La Gobernación de Córdoba aseguró y destinó los recursos económicos necesarios para priorizar tres obras de saneamiento básico en el municipio de Puerto Escondido, zona costera del departamento. Las obras contempladas son la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, un tanque de almacenamiento de agua potable y la optimización y ampliación de redes de acueducto del municipio. Hoy nos encontramos en el barrio 20 de Julio para darle las gracias al gobernador de Córdoba, doctor Orlando Benítez, por priorizar en nuestro municipio tres obras muy importantes y de gran impacto, como es la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales. Estamos muy felices y le agradecemos muchísimo la gestión porque era una obra que necesitábamos desde el momento en que se construyó el alcantarillado para que esto no siga sucediendo en las calles de nuestro hermoso municipio. También por priorizar la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable. Eso va a ser una solución para todos los habitantes del municipio de Puerto Escondido para que nos llegue agua continua y además el cambio de las redes del acueducto que hace más de 15 años no se cambia. La alcaldesa de Puerto Escondido agradeció la disposición gubernamental y destacó que estas obras tendrán un gran impacto en la potencialización del turismo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad porteña. Las obras hacen parte de las ejecutorias programadas por Aguas de Córdoba a través del Plan Departamental de Agua.